Categoría élite femenina Alcobendas 2017 Favorita la subcampeona del mundo de campo a través Alice Aprot En línea de salida también Trajas Guebre, la campeona de España Se fueron las dos enseguida por detrás las portuguesas Ercilia Machado y Catarina Ribeiro Entre las españolas tirando La alcarreña Ana Lozano En la cuesta más dura del parque de Andalucía, Alice Aprot Sacó todavía más ventaja a Trajas Guebre Que optó por asegurar la segunda plaza Ribeiro, Lozano, la sub-23 Celi Antón, Nuria Lugueros y el resto de españolas En meta lo dicho, Alice Aprota Quien ya vimos ganar en Soria Se impuso con facilidad la segunda posición Para la campeona nacional Trajas Guebre, tercera espléndida Irá a su primer europeo, Ana Lozano Cuarta Ribeiro, quinta Marta Pérez Que también irá al europeo